Vamos a escuchar lo que nos plantea nuestra compañera corresponsal del periódico La Opinión y periodista, la queridísima Araceli Martínez, aquí en Sin Censura. Hola, ¿cómo están? Soy Araceli Martínez. Los saludo desde Los Ángeles, California, y esta es mi colaboración para Sin Censura de esta semana. Vamos allá. La vicepresidenta Kamala Harris es oficialmente la aspirante demócrata a la presidencia de Estados Unidos. Ya todo el establishment demócrata se le ha rendido a sus pies. En otras palabras, le han dado su apoyo. Y esto ha venido ocurriendo desde que el presidente Biden sucumbió a la presión de su partido y se vio obligado a hacer público el domingo 21 de julio, que abandonaba la contienda presidencial y no buscaría su reelección por otros cuatro años. El propio Trump había destapado a Kamala semanas antes diciendo que la vicepresidenta sería la elegida. Y no se equivocó, porque es casi seguro que desde hace varios meses la estrategia demócrata estaba preparada para la caída de Biden y el ascenso de Kamala. Y la vicepresidenta va por la vía libre. Ningún otro demócrata ha salido a retarla, porque saben que la suerte está echada y que Kamala es la sustituta, la designada. Lo único que falta es que el presidente Obama haga público su apoyo. Muchos se preguntan, ¿por qué se ha tardado? Sencillamente creemos que es parte de la estrategia. Ya está en el script. Él saldrá a apoyarla en cuestión de horas, semanas, o mejor en la Convención Nacional Demócrata del mes que entra, para cerrar con brocho de oro la imposición de Kamala, perdón, la designación. Como periodista en California he conocido a la vicepresidenta desde que era fiscal en San Francisco. Luego fue, como saben, fiscal o procuradora de justicia en California. Más tarde como candidata al Senado y posteriormente como senadora. Y no se diga como vicepresidenta, ahí sí ya ha sido más difícil entrevistarla. He tenido la oportunidad de entrevistarla varias veces en entrevistas exclusivas y en entrevistas de banqueta para el periódico La Opinión de Los Ángeles. En mis entrevistas he descubierto que es una mujer muy accesible. Incluso alguna vez me llegó a comentar que en su tiempo libre le gustaba cocinar. Ella fue impulsada a la política por Willie Brown, exalcalde de San Francisco y expresidente de la Asamblea de California, quien ya es un hombre, quien es ya un hombre mayor, debe andar en los 90 años. Kamala fue novia de Willie Brown, un líder afroamericano que llegó a tener un gran poder político en el norte de California. Pero, punto y aparte, es un líder natural que cuando lo escuchas, te deja de hacer. Entonces, Brown, Willie Brown, fue como el padrino político de Kamala. La vicepresidenta no tiene hijos propios. Se casó en 2014 con un abogado judío, Douglas Hemhoff, también un hombre muy poderoso en Los Ángeles. Y se vino a vivir a Los Ángeles hasta que se fue a Washington cuando se hizo senadora. Fue por esos años que conoció al presidente Obama, que quedó prendado de su inteligencia y suponemos también de su personalidad. Incluso circularon declaraciones a nivel nacional que hizo Obama en la que decía que Kamala era una mujer muy atractiva. Kamala siempre se ha distinguido por ser amiga de los migrantes. Las organizaciones que inmigrantes en California le han dado su endorso. Recordemos, sin embargo, que en su primera encomienda como SAR de la frontera, ya como vicepresidenta, un encargo que tenía más que nada fines diplomáticos para atender las raíces de la migración centroamericana, en un viaje que hizo a Guatemala en el 2021, pues fue muy criticada por decir en una conferencia de prensa, por decirle a los inmigrantes o a quienes pensaban migrar a Estados Unidos, no vengan, no vengan. Entonces, como que a muchos eso no les gustó. Nos preguntamos, por tanto, si logra ganarle a Trump, en lo que desde ahora se avizora será una contienda muy reñida, cuál será su política hacia los migrantes. Entre algunas de sus debilidades que se le conocen como fiscal durante la crisis de la vivienda en California, pues los dueños de casas que la estaban perdiendo no quedaron muy contentos porque ella negoció un trato que ellos consideran que benefició más a las corporaciones bancarias. Como vicepresidenta, Kamala se diluyó. Y también como fiscal se le critica que se comportó más como una policía que como funcionaria compasiva. Es mucho lo que está en juego en las próximas elecciones de noviembre. Los números indican que Trump y ella están casi a la par en cuanto a posibilidades de ganar. Para Trump resulta más fácil de derrotarla a ella que Biden. Ya ven que es bastante hablador. Kamala tendrá como consecuencia que reinventarse en los próximos meses y ganarle tiempo al tiempo si quiere derrotar a Trump. Tendrá que ser seria en sus promesas y hacer un esfuerzo por desligarse de los errores cometidos por Biden. Y tiene que hacerlo sí o sí, porque de otra manera se repetirá la historia. Hillary Trump, algo que sin duda le va a ayudar, es que es muy buena para debatir. Solo esperamos que contenga un poco las carcajadas estrepitosas que luego suelta y sus discursos confusos con una ensalada de palabras que solo hoy entiende. Y nos demuestra que tiene con qué ganar, no a los demócratas que ya los tienen al bolsillo, sino a los independientes e indecisos que son al final de cuentas los que van a decidir en noviembre los resultados de la contienda electoral. El reto para Kamala es mostrarse como una candidata genuina, no prefabricada. Por hoy es todo. Yo soy Araceli Martínez. Que tengan muy buen inicio de semana. Hasta la próxima. Se lo tiene usted, para que vea que en Sin Censura todas las voces están abiertas y que definitivamente no somos unos comprados, unos chayoteros del Partido Demócrata al que constantemente cuestionamos y criticamos también aquí en Sin Censura. Aquí están todas las voces, ¿eh? Muchas gracias a la corresponsal del periódico La Opinión, la queridísima periodista Araceli Martínez aquí en Sin Censura.